Buenas, hoy os voy a decir cuáles son mis películas y series preferidas. ¿Y las tuyas? ¿Me mandarás un vídeo también, verdad? ¡Vamos a ello! Me encantan las series de historia y de fantasía, por ejemplo esta que se llama Outlander. Esta serie también tiene bastante fantasía, se llama Dark. Esta serie no es de fantasía, pero me encanta, se llama El cuento de la criada. ¡Guau! Me encantan las películas de Marvel y de superhéroes, por ejemplo la de Los Vengadores. Una de mis películas preferidas desde pequeña es Pesadilla antes de Navidad, del director Tim Burton. Me encantan todas las películas de este director. También desde muy pequeña me gusta la película Pretty Woman. Todas las películas donde actúan Julia Robert y Richard Gert me encantan. Y Titanic también me encanta. Desde pequeña me gustaba mucho el actor Leonardo DiCaprio. Pues esto es todo. Bueno, tengo muchos más, pero es que entonces no terminaríamos. Venga, ¿y tú? ¿Cuáles son tus películas y series preferidas? ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Gracias!